¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu con la Uriel de Invitada. ¡Holi! Soy el Fangor, dueño del canal. Y vamos a seguir investigando el manicomio en el que nos han encerrado porque se nos ha derramado una cuba encima. ¿Relación? No lo sé. Calidad-precio. Vamos a ver los... ¿No? Esto era así. Una cosa que nos han enseñado los videojuegos es que para ir en sigilo solo te tienes que agachar. En plan, aquí me veis todos. Aquí no tenéis ni puta idea de dónde estoy. Aquí me veis todos. Y así todo el rato. Vamos a ver que no haya nadie en los archivos. Ahí, mira. No hay nadie en los archivos. Por ahora. Va a ir barbituricos. No puedo levantarme porque estoy debajo de un cajón. Vuelve a abrir el cajón de los barbitúricos, pero ahora estando levantado. Zoología, esoterismo, mineralogía y un estante repleto de cefalópodos. Espero, Anacleta, que sea un estante repleto de tratados sobre cefalópodos y no que si apartas un libro hay un pulpo. Espero. Esto es tú, lo podrías ser perfectamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, creo que sí. Creo que esto es para descenderse también. Y para que te den el ataque de paniquito. Espera. ¿Paniquito? ¡Paniquito, paniquito! Sí, no era la electricidad. Podríamos quedarnos dentro hasta que se nos ponga un punto de locura y ver qué pasa. ¿Te delusión quedarte, muñequer? Sara Hawkins. ¿Fue paciente aquí? Te lo han dicho tres veces, Anacleta. Sara Hawkins fue internada en Riverside tras varios ataques de demencia poco antes de su muerte. No era la primera vez que intentaba incendiar la mansión. ¿Sabes todas esas veces que has comentado que cómo convenció el marido a la mujer de que viniera a vivir aquí y tal y cual? Creo que se arrepentía la mujer, ¿eh? ¿Por qué aceptaste vivir aquí? Yo creo que le gustaba, sospecho por algo. Sara, Sara, ¿te quieres ir de la isla? No. ¿Qué te hace pensar eso? Ahí se nos ha quemado la casa. ¡Uy, pues nada, habrá que ir a Boston a buscar otra! ¿Otra vez el Dr. Fuller? ¿Será el doctor de aquí? Irene Sanders, esposa de Francis Sanders, internó a su marido al ver que exhibía síntomas graves de locura, con lo cual ya sabemos que hay al menos cuatro mujeres en esta isla. O había. Solicitud en inglesa. Anatomía y antropología. Nada raro. Nada sorprendente y nada raro no es lo mismo. Pero vale. La verdad salir es un problema. Porque no sé si está mirando en esta dirección. Lo máximo que puede ocurrir es que se pregunte, ¿por qué hay una puerta abriendo? ¿Por qué vas hacia donde estaba el guardia? ¿Y por qué no has mirado hacia el otro lado por si tienes el guardia del culo? Mira, me asumió que sí, me veía. Pues no sé, ¿dónde quieres que vayamos? Ah, no sé, no sé, no sé. Yo estoy aquí para comentar. Estoy siguiendo los cables, a ver si encontramos... Pues sigue el cable amarillo, por ejemplo. Uy, 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 te van a pillar fuertísimo. De hecho, no hemos intentado todavía encender la máquina. Así que igual si no intentamos encenderla, le fallamos, no me deja coger los objetos luego. Así que vamos a intentarlo ya. Luego nos arrepentiremos por el resultado de que todo funcione y petará todo antes de que podamos encontrar las pistas. Pero bueno. ¿He activado algo? Partida guardada. La he liado de alguna forma. Puedo aumentar más la carga. Vale. Ahora sí. A ver si va dando la vuelta. Ah, mira. Listo. Ahora las otras. Buenos días. Tienen que saber la verdad. Aquí son sitios en los que me puedo esconder. Tú te aseguro. ¡Ah! ¡Su put! Hola. Qué grito has pegado. Qué sustito. Corre, escóndete. Que te están buscando. Eh, eh, eh. Lo estoy viendo en esa dirección. Estaba esperando en qué dirección iba a ir. Pues un poco de susto me ha dado, eh. Un poquito te ha dado, me ha dado susto a mí, del susto que te ha dado a ti. No. Hay un paciente del manicomio, por cierto, que está contando y cree que cuatro días, más o menos. Sus cálculos nunca fallan. Sus cálculos nunca fallan. He visto algo por ahí. Bien. Se ha cansado. Es la fecha, la fecha es el problema. Oye, todas las puertas tienen un cristal que se puede romper de un puñetazo. Pues si todas las puertas... Ese ya estaba roto. Los cálculos son correctos, cuatro días por... Ah, que estaba mirando a ver cuándo le llega el paquete de Seur. Vale. Cuatro días, roto. Nada aquí. Pues yo creo que está viniendo el guardia. Pues está ahí. Igual está quieto. Ahí voy a ir al fondo. Vamos a ver. Todos los pacientes son el mismo señor. ¿Qué son también el pescador? Esto también es para que veas el escondimiento. Sí. Voy a esperar a que vuelva a pasar. Ya somos que no tardará. ¡Qué capítulo más tenso! Luz. Luz. Ahí viene. A ver, cuando parte de su ronda es entrar en esta habitación. La tensión. Por ahí no. Porque ahí está ese. Así que volvemos. Si camino no me detengo. Si no me detengo no me atrapa. Si no me atrapa no duermo. Me he perdido un poco. ¿Por aquí hemos entrado? Si no duermo no lo veo, no lo oigo. No me llama, no me llama. Laurel, ¿dónde estoy? Ese es el hub central, a tu derecha. Ahí está la salida, ¿ves? A ver. Hay un señor preocupado porque no le llaman. Yo sigo insistiendo que está por el tema de recibir el paquete de Seur. Porque si no le llaman no duerme. ¡Ey! Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí. Ay, pobrecito mío. Tiene que ser estresante. Tú, tú, ven aquí. No pareces amigo de los enfermeros. ¿Qué es lo que quieres? No te levantes. Dormir, eso es todo. ¿Dormir? ¿No quieren marcharte? No. ¿No has visto la tormenta que se avecina? Aquí estoy bien, salvo por un pequeño detalle. Tus patillas. Quieres omníferos, ¿no? Sí. Y a cambio haré ruido. Mucho ruido. Así atraerá a los guardias hasta su celda para dejarme vía libre. Entonces, ¿te interesa? Dame algo para dormir y yo me ocuparé de los guardias. ¿Sabes dónde están los barbitúricos? Pregúntale por sus problemas de insomnio. ¿Le molesta el ruido? No. Son las pesadillas. Todos las tenemos. Eso es lo que nos despierta. Y después, ya no hay forma de volverse a dormir. Trato hecho, ¿no? Sí. Le traeré unas cuantas pastillas. Echa un vistazo en el almacén. Seguro que allí habrá algún somnífero. Y me dañitas en central. ¿No has intentado entrar? ¿Cuál es la habitación central? Está literalmente en la que estás ahora. Sí que la he intentado. Correcto. ¡Medicina! Breviario de medicina, tomo uno. Pero si todas las enfermedades del mundo conocido estaban en el lo anterior, tomo uno. Este grosso volumen, el primero en una serie de tres, es el libro de calcera de todo médico a ese precio. Contiene los... Mira, me da igual. Es el libro que te enseña a cuidar el sarpullido. Que no se ha subido la medicina. Pero no es mucho. Soy principiante en medicina porque me he leído un libro. A ver. Ahí está. ¡Ajajá! Una rueda de control. Podría colocarla en un sistema de fontanería. ¿Anacleta? ¿Este momento MacGyver? Solo me falta un chicle y un clip. Y ahora explotar el manicomio. Exactamente por ahí. Justo lo que necesitaba. ¿Qué estás viendo MacGyver? Porque yo no lo estoy viendo. Un techo. Un techo. MacGyver necesita un techo sobre su cabeza para sentirse segura. ¡No te levantes! Ahí tendríamos que haber puesto mi manicomio en el bingo. De hecho, sí. Qué lamentable. Ah. Papeles. Ah, hay una llave. Hay una llave. Desde aquí no puedo coger nada, ¿no? Había alguien. Mirad. ¿Viene? No sé. Se ha aburrido antes. A ver. Unas habitaciones. ¡Joder! ¡Qué grande es esto! ¡Colega! Pues teniendo en cuenta que hasta ahora nos han hecho un poquito, un poquito de railroading. De repente estamos en el mundo abierto, pero en el manicomio abierto, no sé. Y con todo el estrés. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué? 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 Nota para el personal. El incidente de la semana pasada provocó daños significativos en la infraestructura y una interrupción de los experimentos. Esto es inaceptable. A partir de ahora, las manivelas de las llaves de paso del gas se guardarán en el almacén después de usarse. Además, el personal mantendrá actualizado el registro de usos. Doctor Fuller. Sospecho que eso no es el almacén, así que veo que aquí hay alguien que es un poco vago y no le apetece el gas verde viene de aquí y atraviesa todo el complejo. Aquí es donde puedes abrir el jardín. ¿Qué? Uy, pues no, tira, prueba, yo creo. No sé. No hemos perdido la danza, ¿ves? Simplemente hicimos la fallada en la tirada de... No, pero dijo que el candado estaba roto. Y ahora de cara nos encontramos a alguien. Voy a cerrar esto mientras... ¡Ah, mira! Muy bien. Estamos en el... No, no entres, no entres, no entres, no entres. Ah, que esto es para esconderte también. Y ir de un sitio a otro, pero es que me está dando el pecho, es que gordo. Sí, vamos a intentar evitar usar eso. Que no sé qué consecuencias... No sé si abriré esa puerta. En teoría solo me queda una palanca. La roja. Para lo cual edita los omníferos. ¿Puedo? Vamos a ver. Es primera vez... Estamos, estamos, vamos. Metidísimos en la trama. Sí. Doctor Fuller, he reparado su máquina lo mejor que he podido. Por desgracia, los conductores están dañados y temo que haya una fuga de gas en mi habitación, cabrones. Que las había vacías. Con tan poco tiempo no puedo hacer más. Debo advertirle de que si somete a mucha presión el equipo, podría producirse una explosión. No tenemos en el bingo explosión. Y me parece mal. Este bingo está mal hecho. Examinar. ¿Qué pasa? 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 Igual giraba más, igual giraba menos. No sabía exactamente qué iba a hacer. ¿Y ahora esa válvula que controla? Porque hay una válvula... Y esto. Ah, mira aquí. Ahora, para la siguiente. Sí. O no. Sí, ¿no? Pero este lo está girando a la izquierda. ¿Tenemos que girarlo a la izquierda? Espera, espera. Se oye que... Esto parece muy seguro todo. Izquierda. Hay otra válvula, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay una. Sí, está mirando si había algo más aquí. Esta también a la derecha. No, ha bajado. Pues sí, a ver. La válvula. ¿Había válvula también en la otra? Sí. Pero está al máximo de presión. Sí, esta está al máximo. Este también. Y bueno, pues vamos a poner este también a máximo. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Vamos a provocar dos explosiones y un señor gritando? Si las provocamos, tiene que ser el título de este capítulo. Yo, como dato, ¿eh? Dos explosiones y un señor gritando. Storage room. Ese es el almacén. Izquierda, ahí. Ese es el storage. Venga, tú puedes. Venga, tú puedes. Venga, tú puedes. ¡Ya! ¡Perfecto! Oye, es mucho mejor que haga bien las tiradas aquí que en otro sitio. A ver, ¿qué? Uy, otra vez secretismo. Estamos que lo tiramos. Sí. Vamos a ver. A veces me da pena que no nos subiéramos... ¡Fuera! ¡Shit, shit, 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 shit! Por otro lado, por otro lado. A veces me da pena que no nos subiéramos fuerza para subir la violencia verbal. A mí me da pena que venga un guardia mientras yo estoy en el almacén. ¡Cabrones! Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo. Mira, tengo otra válvula. ¡Qué bien, qué útil! No sé qué has visto. La lámpara, para llevártela. Por si no, la tenía en el otro. Quiero ir a la farm... ¡Ay, coño! A la farmacia. No, pero... Es que no sé dónde está el guardia. Pero, espera un momentito. Es que está ahí exactamente. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Y ya has explorado bien esta sala? No lo sé. Pues igual explórala en lo que se va el guardia. O vuelve o algo. Está muy bien esto de que la iluminación atraviese los muebles. Sí, un detalle. Yo me apartaba o qué, o no. No, se queda ahí. Ah, vale. Me acabo de fijar en el martillaco enorme este. Esto es una herramienta quirúrgica. Es de jugar a cricket. Con la cabeza de la gente. No parece que haya nada más. Igual esto es para rellenar la lámpara. Qué huevos cuadrados acabas de tener ahí, ¿no? Con estas cadenas es imposible escapar. Bueno, pues nada. Vamos a dar la vuelta... ¿Dónde guardan los somníferos? Hola. Pues, no sé. Señor, váyase. Señor, váyase. Escopolamina F. Eso no existe. Está aquí. Han creado derivados de medicamentos comunes. Se llaman genéricos. Anacleta. Un pequeño frasco de somníferos. Seguramente se usen con pacientes con dificultades para conciliar el sueño. Bien. Ya tengo lo que quería. Los somníferos son mis nuevos amigos. Y ahora me voy. ¿Cuánto tiempo hemos perdido con esto? No sé, pero podías cerrar la puerta. No, la puerta está abierta cuando he llegado, así que mejor dejarla abierta. Vale, ok. Para el otro lado paso, que había muchos guardias. Entiendo, entiendo. Mira, ¿ves en las alcantarillas que hasta vengo a pasar gas? Mira, aquí me ha parecido ver a alguien. La cocina. La cocina no tenemos nada que hacer, ¿no? No sé. Igual le están preparando ballena. Ballena. A ver si. Lo problema es que este guardia no va con lámpara. ¿Hay un guardia? Sí, la he visto hace un momento. Mira. Igual es un cocinero, yo creo. Igual viene desde aquí. Un poquito viene desde aquí, ¿o qué o no? No, no sé. Lo que pasa es que no tengo muy claro qué hace exactamente. A ver, gira hasta allí. Señor guardia, ¿vuelve? Creo que vuelve. Es el mejor capítulo que hemos hecho. ¿Dónde está? Te ha visto, te ha visto, te ha visto, te ha visto, te ha visto. Se abre a mí. Entonces. Tengo que esperarme a que vuelva a pasar. Y correr. O sea, no correr. Pero pasar para allá. No se ha arriesgado. Te comento. Coge, coge. Coge, coge. Pero. La puñetera puerta, cabrón. Que va a venir el otro. Pero. ¿Aaah? Deja de reírte. Me estoy estresando de verdad. Hemos conseguido algo. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, creo que hemos conseguido las llaves de las puertas que hemos abierto. Con un candado. A ver. El primero intentemos localizar la palanca. Por ahí está el señor. Ahí le das los somníferos al señor de la distracción. Sí, sí, pero es que primero quiero saber dónde tenemos que ir. Porque es que no sé cuánto tiempo dura la distracción esta. Ah, claro, lo entiendo. ¿Y dónde es este señor? El que viene. En la cable rojo está ahí, ¿ves? O sea, que igual tienes que dar la vuelta por detrás. Por el otro lado. ¿Esto es la cocina? Es que si este grita... Ah, espera. Por el otro lado. Que no venga el otro guardia. Joder. Igual hace mucho ruido durante mucho rato. Probemos que me va a dar. Tengo lo que le prometí. ¡Suéñamelas! Aquí tienen. Recuerda que no son por su cara bonita. Tranquilo, hombre. Lo prometí de saldar. Ahora vete. ¡Escándete! ¡Ah! Espero que no venga este. No. Los pájaros están atacando. Siempre las mismas tonterías. No me dejan dormir aquí. Puedo sentirlo en la cabeza, en el cuerpo. Ruja y se hace más grande. Tiene la fuerza de los mares. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Qué carnicería! ¡Qué ost... ¡Ah! ¿Qué tal una lucrita? ¡Uy! ¡Descubrimiento macabro! Esto, esto es el... Bueno, ok, Anacleta. Mientras registraba el sota del Instituto Riverside, Pierce descubrió lo que parecía una morgue, pero el avanzado estado de descomposición de los cuerpos apunta hacia otra dirección, que es una morgue sin neveras. Nada justifica la presencia de un osario en un hospital. El oro de la putrefacción y la ausencia absoluta de respeto por la vida humana, como es evidente, afectaron gravemente a Pierce, costándole parte de su cordura. ¿Qué ha fallado la tirada? No, yo creo que esto... Si entras aquí, te toca esto. Ya, pero que ha entrado aquí y ha perdido un puntico de cordura. Eh. A ver. Joder. Un poco masacre han hecho esto, es verdad, eh. No vemos nada que brille. Pues venga, vamos a por la palanca. Joder. Ponle la sangre del todo. Todas las palancas están activadas. A ver si puedo salir... Si sigue el guardia... ¿Estos son marineros? ¿Aquí es donde los clonan? Pues no me extrañaría. Vale. Crear una distracción. Bueno, una vez creada la distracción, ¿qué hacemos? Decían... Hay un cartel que pone salida y está claramente marcado. Sí, pero es que hay dos guardias. Si los guardias vienen en esta dirección, ¿nosotros en qué dirección vamos para no encontrarnos con ningún guardia? No lo sé. Quiero guardar. Porque no me deja ir guardar por si me equivoco. Eso debería llamar la atención de los guardias. Tengo que esconderme. ¿Dónde? ¡Fuck! ¿Pero dónde me escondo? ¿Aquí? ¿O no? Espera. ¿En la mierda esta? Es que no sé. ¿Dónde coño me tengo que esconder? En el armarito de alta tensión, quieres decir. ¿Yo qué sé? No, no, tienes razón. Tienes razón. Era buena Alexia. No, no lo era. Pero es que si me voy al otro lado también hay guardias. Bueno, ya no te están buscando. No, pero se me está yendo la pinza. ¿Y se está cerrando cada vez más el círculo o no lo parece? Yo creo que sí. Me está temblando cada vez más el corazón. Esta ha sido mala idea, claramente. O él tendría que haberme quedado detrás de... Del bimbo no, porque ahora están buscando. Es que no... Yo no entiendo qué querían que hiciera. ¿Irte hacia atrás? Porque los dos han venido desde adelante. Sí, supongo que era dar la vuelta. ¿Ha guardado esto? No lo sé, pero creo que ahora sí que te da el pechusque. ¿Cargo partida? ¿Te haría el último punto de control? No lo sé. No lo sé. Igual no te mueres. Es que el problema es que van a apagar el... Creo. No creo que me muera, pero... El problema es que si pasa algo sí que se guardará la partida. Pues nada, dale el último punto de control. Venga, venga. Espera, ¿se han ido? No, están ahí los dos. Antes de que te dé, dale el último punto de control. Sí, sí. Es que se quedan aquí. Yo creo que lo hemos cagado. No, no. Y si viene alguien por el otro lado, pues nada. Tenemos que avisar a Fuller, nos va a echar la culpa. Es que no sé dónde habrá ido el otro. El otro guardia. El guardia que ha ido con el tema de los somníferos. Sí, sí, sí. Siempre he ferido no pasar por delante de la puerta en la que están los... los bares. ¡Para mierda! Ya está. ¿La señora? Uy. No, la señora no. No está controlando. ¡Ah, el tiro de los ojos! Ay, pobre. ¿Doctor? ¿Es usted? Es usted, chico. No se preocupe por el doctor. Ahora mismo está muy ocupado con su querida máquina. ¡Perofos hierro! Ahora podremos salir de aquí. Lo desataré. ¿Salir? ¿Salir a dónde? No puedo ir a ninguna parte. Me encontrará igual que me ha encontrado aquí. Se equivoca sobre el monstruo. ¡Márchese o acabará como yo! Usted es Sander, ¿verdad? Lo oí desde mi celda. ¿Qué le han hecho? ¿Qué quiere Fuller de usted? ¿El doctor? ¿Cree que él me asusta? Es su pelo, quiero. El doctor solo quiere curarme. Pero el loco es él. ¡Quiere devolverme la vista! ¡Quiere devolverme los ojos! ¿Y esto que le he dicho que no los quiero? ¡No quiero volver a verlo! La verdadera culpable es Sara. ¡Ella es sus pinturas malditas! ¿Me está tomando el pelo? ¿Se refiere a Sara Hawkins? ¡Ella misma! ¡La leyenda! No hay artista más iluminado o maldito que Sara Hawkins. Joder, señora. Lo está muy lento. El listón está alto, pero bueno, entiendo. ¿Sara Hawkins invocó esta maldición? Venga, a ver el candado. Vi señales de un ritual de revocación en el estudio de Sara Hawkins. ¿Tiene alguna relación con la maldición? Intentó enmendar su error, sí. ¡Lo probó todo! ¡Me lo dijo! Pero no funcionó. Eso es lo que importa ahora. ¿Qué está pasando en la isla? Yo lamento. No deberíamos habernos conocido. ¿De qué está hablando? ¡El destino! ¡Lo ha atrapado! No deje que lo vea o no podrá escapar de él. No lo mire a la cara. Ahora, así es como lo encuentra. ¿Quién me encuentra? ¡El visitante Sara Hawkins! ¡El vagabundo! Sanders, cálmese. Sin ella, ya no es posible salvarme. Nos ha salido un logro de principiante del terror. Creo que va a ocurrir algo. ¡Que no mires! Te han dicho que no mires a la cara de las cosas. ¡No! ¡No! ¡Sanders! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woo! Eso es nuevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? Hostia, que lo estás rompiendo, ¿eh? ¡Wooow! Sí, girar y... ¿A la escalera a la izquierda? Sí. No, no, esta escalera. Ah. La escalera aquí dentro, a la izquierda. Esto es increíble. Es de locos. ¿Quién lo mató? Ah. Creo que... Creo que igual nos ha entrado una locura nueva. Lo mató... Pues sí que nos hemos saltado algo, ¿sí? La muerte de Francis Sanders. La muerte de Francis Sanders supera cualquier aberración que Pierce haya visto jamás. Una fuerza invisible levantó el cuerpo del pobre hombre y lo lanzó violentamente contra los barrotes de su escondite. Pierce, impotente, contempló cómo se rompían las extremidades una por una y cómo se derrumbó el cuerpo de Sanders contra el suelo. Durante su interminable agonía, el detective no vio nada que pudiese explicar lo sucedido. Debilitado por las heridas y las operaciones que podía recordar, ¿qué? Pierce empieza a cuestionar su capacidad de extinguir la realidad de las pesadillas que lo atormentan. Lo puedes describir así, que queda impresionante, o lo puedes describir como un primigenio lo agarró y lo retorció como un trapito, que queda menos impresionante pero igual de efectivo. Ya no estamos estables. Ahora estamos conmocionados. Los desafíos y los calvarios por los que has pasado han dejado huella, pero sobrevives con todas tus fuerzas. Mantienes la mente ocupada para ello entrar las dudas y los recursos más dolorosos. Aún tienes mucho camino por recorrer. ¿Quién sabe a dónde te llevará tu mente por los senderos de la locura? Pues la coña está en que... No, pero a ellas no. El ritual tenemos que verlo seguro. Pero... No, y esto también. No, esto si no exploras, no. ¿Cómo sale si no...? Porque estaba para llegar a la palanca. ¿Cómo sale sin lo de la palanca? Bueno, igual hay otras opciones. Pero este sí que claramente teníamos que pasar por aquí. No. No, no. Que no teníamos que pasar por aquí. He dicho exactamente lo contrario. ¡Wow! Uy, aquí me he asustado yo. Uy. Uy. Pues igual la hemos liado con lo del gas. No es esta puerta. Estoy tosiendo yo. Pues con el gas. Igual se podía escapar. Espera, que pechusca, que pechusca. El gas. Igual. Pierce, despierte. Pierce, despierte. Luego, tenemos que salir de aquí. Ah, pues el poli estadio. Capítulo 6, mansión de los hawkis. ¡Yay! Hemos superado otro capítulo. ¡Chupi! Y ahora espera. Pechusque o desmayo. Sí. Más cruces. Más redondas. Todo. Bueno, pues... Hasta aquí. Bueno, vamos a ver lo que ocurre después de la carga. Ha sido el capítulo más... ¡Wow! 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 No mires la cara. ¿Anacleta? No. Eso parece un ojo. ¡Anacleta, no mires en esa dirección! Los pulpos parpadean así. ¡Anacleta! Nada. Directo. A la cara. ¡No mira la cara! ¿Qué cara esa cara? ¿Esa era una boca? ¿Quién anda ahí? Otra vez esa pesadilla. Necesito un trago. ¿Cómo que otra vez? ¿No era nueva? Esas acucesiones son muy graves. Se da cuenta de lo que significan. Mi deber es proteger a los pacientes del instituto. Ese hombre está jugando con sus vidas. Si lo que dice es cierto, no sabemos de qué es capaz. Precisamente por eso pretendo buscar pruebas. Muy bien. Haga lo que quiera. No sé por qué me molesto en razonar con usted. Pasáis de hablar súper lento a hablar súper rápido, cabrones. Soy muy fan de, no sé por qué me molesto en hablar con usted, persona que viene a reportar un crimen. Yo, que soy un policía, que mi trabajo es literalmente escuchar a gente que viene a reportar crímenes. Oye, nos ha quedado buenísimo. Nos ha quedado caliente. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos hecho lo del gas? Yo creo que nos pensamos que era una opción no pasar, pero que creo que si hubiéramos subido por la escalera, hubiéramos encontrado la puerta de reja cerrada y hubiéramos tenido que bajar, abrir la puerta y pues da igual. Pero nos hemos saltado uno y no sé cómo. Pero, bueno, da igual. Hemos hecho lo que hemos hecho y si había otras opciones pues no las sabemos y nos dan igual. Espero que os haya gustado. Ha sido bastante más entretenido de lo que esperaba y me ha asustado bastante. No, me ha asustado más o menos lo que esperaba. Esperamos que os haya gustado. Like, subscribe y esas cosas. Y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!